Vamos con el coronavirus que ha sumado en Estados Unidos más de 250 mil nuevos casos en los últimos cinco días. Con estados como Florida acercándose a los récords de contagios que marcó Nueva York en su peor momento de la pandemia. Ya hay hospitales que lanzaron la alarma por falta de camas en las salas de cuidado intensivo. Rogelio Muratagle está frente a una de esas salas de emergencias. Rogelio, ¿cómo se está viviendo la crisis ahí? José, pues la realidad es que el aumento de los nuevos casos está complicando todo el panorama. Aquí en Miami tenemos que regresar a la página uno. El plan de reapertura que se impuso en mayo ha fallado y como bien lo decías, todo esto se está reflejando en una crisis hospitalaria que no solamente en este estado, sino que en muchos otros, como por ejemplo en Texas, está provocando un drama fenomenal. El aumento incontrolable en el número de nuevos casos ya provoca caos en los hospitales de Florida, 9% del coronavirus, pero también en otros estados. En los alrededores de Tampa Bay hay alarma en cuatro centros que ya tienen ocupadas todas las camas en la sección de terapia intensiva y otros cinco tienen menos del 15% disponibles. En un momento terriblemente crítico. Pienso que si la gente fuera de los hospitales no hace su parte y entiende que estamos en esto todos, vamos a llegar a un momento mucho más crítico y no vamos a tener más disponibilidad de camas. Adrián sobrevivió al COVID, estuvo hospitalizado más de 70 días y en ese tiempo contó varias muertes. No se me puede borrar todavía, ver a esas personas como salieron en bolsas negras, ¿no? Y para mí fue una lucha, una lucha mental y de decir, Dios mío, no quiero salir así, ayúdame a salir de otra manera. El estado del sol superó su récord de nuevos contagios en un día con casi 11.500 el fin de semana. Una situación similar se vive en Texas desde hace días. No es malo, es terrible. Estamos a capacidad, no estamos quedando sin ventiladores. Algo muy similar ocurre en California y Arizona. Muchos especialistas coinciden en que no han visto un repunte en el número de muertes. Más casos de personas contagiadas que tienen menos gravedad y menos casos muy graves. Sin embargo, no descartan que pueda suceder en las próximas semanas, como sucede en algunas zonas de Texas. Nunca habido me he preparado para esto. Ni física, ni mentalmente, ni profesionalmente. Esto es tremendamente difícil. Rogelio Mora Tagli, Noticias Telemundo.